El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, informó que son 19 guanajuatenses varados en Israel. Sin embargo, precisó que en próximas horas los primeros en volar desde Tel Aviv será la familia de Franco, Isuhei y sus tres niños, todos originarios de Irapuato. El mandatario estatal mencionó que están trabajando con la Secretaría del Migrante y enlace internacional, además del consulado para repatriar a los connacionales. La familia que ya está a punto de regresar, la familia de Irapuato, que ya se publicó en redes, inclusive que ya se encontró en el aeropuerto listo para abordar. Son los que nos han notificado, los que se han puesto en contacto con nosotros, los que hemos sabido por un familiar, un amigo, por redes sociales. Estamos muy en contacto a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, con nuestra Secretaría del Migrante, que se llama Secretaría del Migrante de Iglesia Internacional. A través de la particular, con Julieta de la Cruz también, estamos haciendo los trámites, nos han pedido llenar fichas, con nombre completo, ubicación, todo. Hemos estado en contacto. Yo he estado hablando toda la noche con algunos de los padres de familia de los chavos que están allá. Hay de todo, hay de San Pancho, hay de Irapuato, de León. Tenemos ahí un reporte que no es una persona de León. Tenemos de todos. ¿Qué estaban haciendo ya? ¿Son por vacaciones? De todo, la mayoría de vacacionistas, la mayoría. Pero bueno, algunos estaban de paseo ahí en la zona, algunos tienen vuelos de regreso, pero tienen la incertidumbre si se van a llevar a cabo sus vuelos o no, porque parecer están cancelando los vuelos. O sea, tienen fecha de regreso posterior. La mayoría se encuentran bien en lugares seguros, aunque sí con el temor pues de lo que está pasando en la región. También con el riesgo de que esto se pueda acrecentar, ¿no? Esto que está sucediendo lamentablemente pueda crecer. Por eso es otra urgencia de ayudarlos y traerlos, ¿no? El mandatario estatal indicó que si hay vuelos para otros países y están haciendo otras conexiones para salir de Israel. Por ejemplo, hacer alguna escala en países de Europa y hasta Canadá. Están en otros países, pero piden ayuda. Hay gente que está en Jordania, pero que están temerosos de que esto pueda salirse de control de la región y que están pidiendo también la ayuda. Entonces, dentro de esos 19, repito, no todos están en Israel. Hay unos que están en países vecinos, pero que están preocupados porque la región está un poco colapsada, por así decirlo, en temas de vuelos y salidas. Agregó que están realizando los procesos para que los guanajuatenses puedan salir a lo inmediato con el resto de los ciudadanos que están a la espera en el aeropuerto de Tel Aviv. El contacto directo con ellos, nosotros estamos ayudando a llenar las fichas, porque la región nos pide una ficha muy completa, detallada, de nombre, persona y todo. Que sepan que no vamos a escatimar en gastos el gobierno de Guanajuato, en lo que sea necesario para traerlos de regreso. No sé, hay que pagar vuelos, hay que buscar algunas otras opciones. Vamos a hacer todo lo posible para que ellos se sientan con el respaldo del gobierno de Guanajuato. Y si nosotros tenemos que hacer el enlace con el gobierno federal adelante, también decirlo, si alguien ya tiene el contacto con las generaciones exteriores, con el gobierno federal lo están ayudando adelante. Hay que tomar esa oportunidad, pero sí que nomás nos avise para tener bien detallada la lista de los guanajuatenses que están allá. Repito, no es fácil porque hay mucha desinformación, ahí se manejan muchas versiones en las redes, incluso hay gente desaparecida que ya se ha reportado, o gente que es de otros estados, pero que nos vinculan con Guanajuato. Estamos haciendo toda esa depuración, pero ahorita oficialmente 19, incluido la familia de Irapato, que ya está por regresar. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.